cómo obtener la medalla seguir hasta el final esa medalla nos indica que debemos de matar un enemigo afectado por una granada cegadora o una granada de conmoción nos vamos a ir a nuestro armamento y nos vamos a ir a esta opción de bombas a las tácticas vamos a poner una granada de conmoción o una granada o una granada cegadora o una de conmoción en mi caso pues tengo una cegadora vamos a hacer con los dos entonces nos metemos a una partida de multijugador y vamos a intentar cegar a alguien y matarlo inmediatamente para hacer esta opción entonces lo único que debemos de hacer es acercarnos a alguien o saber la dirección del enemigo por ejemplo a ese y tiramos la cegadora y ahí está los matamos y no obtenemos hasta el final sí y así es como lo vamos a obtener vamos a ver cuando llegamos a un enemigo bueno ese enemigo cuando tú lo ciegas en lo que va a ser es taparse la cara fíjate cómo va a ser se tapa la cara si mira así se tapa la cara y tú lo puedes matar cuando tenga la cara tapada tú lo matas y te dará lo que es la medalla se vamos a intentarlo ejemplo y que están en ventaja tiramos la cegadora al enemigo y ahí está mira podemos matarlos a esta uno nos dieron hasta el final y puede matar al otro pero como ya no está cubierto ya no me sale nada y eso sería todo este vídeo cualquier duda que tengas en los comentarios yo te responderé la brevedad posible siguen a las redes sociales que están en la descripción de este vídeo para que no te pierdes ningún contenido como este